La Freemotion, desafío latidánica, corona a sus vencedores en una espectacular jornada. El austriaco Matthias Nogeder y la rumana Ela Muresan se alzaron con la victoria superando al resto de corredores venidos de todas las partes de Europa, incluido al ex campeón del Tour Perico Delgado que participó como padrino de la prueba. El recorrido de exigente trazado dejó en la cuneta a 32 ciclistas. La Freemotion, desafío latidánica, coronó este sábado a sus primeros titanes celebrándose por primera vez como prueba única con sello UCI, tras 15 ediciones en el marco de la Gran Canaria Baywit, después de una etapa en la que se dieron cita más de 255 ciclistas en Mogán. Los 138 kilómetros de extrema dureza dejaron imágenes para el recuerdo a su paso por las grandes presas de Gran Canaria y el temido Valle de las Lágrimas. El padrino de la prueba, Perico Delgado, comentaba al finalizar la prueba que esta carrera podría ser perfectamente una etapa para la Vuelta Ciclista a España debido a la dureza de sus rampas y a la belleza del entorno. Un terreno duro, durísimo, de auténtico reto deportivo, ¿no? Yo creo que ya tenía referencias, pero el cacho puerto que hemos subido, el tercero es que era bestial, no acababa nunca. La cartera, el piso irregular, el 18 del 20 que el 16 kilómetros, 2, 3, a mí se me ha hecho durísimo, se me ha hecho eterno. O sea, si hay un final de Vuelta a España aquí, yo le voy a recomendar a Javier Guillén, el director de Unipublic, que tiene un cacho puertarraco ahí para hacer diabluras con los supervivientes de esa edición de la Vuelta a España. La verdad es que en estas fechas se ha visto mucha zona verde, la verdad es que estaba muy bonito, ¿no? Sobre todo, una vez que ha habido un momento que hemos pasado los 800 metros, ya empezaba el verdor, vegetación, olor a campo, ¿no? Se puede decir, a lo mejor cuando hay en el norte de España. Y bueno, eso es lo que permite, ¿no? Estas montañas que son muy altas y que, aunque son muy secas en la zona más baja o en la zona sur de la isla, también tiene ese provecho, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.